¡Zombie Apocalypse! Ya que estás a punto de conocer partes del cuerpo que ni siquiera sabías que existían Sin más por decir que comience lo ricolino Todos conocemos a Shang Tsung como el poderoso bandido y hechicero comandado por Shao Kahn Cabe mencionar que este personaje forzosamente tiene que consumir almas para poder vivir Muy aparte de esto en Mortal Kombat 2 hace una demostración de sus enormes poderes Esto lo digo porque durante uno de sus brutales fatalities Él cambia su forma dejando de ser Shang Tsung y convirtiéndose en Kintaro Haciendo de este fatality uno de los más impresionantes Inicialmente Reptile era un personaje misterioso de Mortal Kombat Únicamente mostrado al fondo de un mapa del videojuego Por lo que debutaría hasta Mortal Kombat 2 Esto como personaje seleccionable Cabe mencionar que en un principio Reptile era un ninja Pero poco a poco se fue modificando su apariencia Hasta transformarse en lo que es ahora un raptor Al cual le queda perfecto el siguiente fatality Esta mujer llena de esteroides y sobre todo Super Mama Dolores Fue la primera Shokkan jugable de la serie Mortal Kombat Debutando así en Mortal Kombat 3 Cabe recalcar que aún siendo mujer no le resta brutalidad Ya que su fatality desde el punto del que lo veas Es suficiente para darle el respeto que se merece Como algunos sabrán Mileena es un Takatan Esta última mujer muy aparte de estar ultra suculenta visualmente Es claro que es un clon de Kitana Creado mediante brujería por Shang Tsung Gracias a todo esto Tiene uno de los fatalities más bellos que he visto En el cual se come a su enemigo Y escupe tan solo sus huesos Haciéndome recordar cuando ella se comió mi corazón Y expulsó sus desprecios y sus mentiras Uno de los fatalities que más me ha quitado el hambre Es el perteneciente a Havik Específicamente el fatality de Mortal Kombat Deception Cabe mencionar que este truculento personaje Es conocido como un clérigo del caos Muy problemático Capaz de devorar las extremidades de su rival De una manera tan veloz Que ni una actriz no porn del inframundo lo haría mejor No es necesario describir a este personaje Ya que es uno de los más queridos y famosos Junto con Sub-Zero Que es como su contraparte Aún así para los que no sepan Scorpion lleva el nombre de Hanzo Hasashi El cual busca la venganza por el asesinado Tanto de su clan como de su familia Gracias a esto La mayoría de sus fatalities Cumplen con el estándar de calidad En cuanto a brutalidad y suculencia La mayoría de nosotros Tenemos la típica amiga seductora Y devoradora de almas masculinas O al menos eso quiero pensar En este caso Esta amiga se hace presente En la figura de Merlina Tomando ese papel de chica rompecorazones Esto lo digo porque Antes de que su contrincante Disfrute de ese cuerpo tan suculento Ella lo devora sin rencor Algunos de los que no están familiarizados con Mortal Kombat Toman a Noob Saibot como un personaje común y corriente Lo que no saben es que este sujeto Es el Sub-Zero original Por otro lado Noob Saibot es un personaje Que ha sido removido y sustituido Por diversos personajes En distintos Mortal Kombat Por lo que toda esa furia Gracias a tanta sustitución Y desprecio La hizo notar en el siguiente Fatality Es normal que los monjes Shaolin Sean uno de los monasterios más famosos de todo oriente En este caso toda esa popularidad Se hace presente en el Fatality de Kung Lao El cual es descendiente del gran Kung Lao Que fue campeón en un torneo de Mortal Kombat Hace ya mucho tiempo Cabe mencionar que este personaje del que hablo Es uno de los más pacifistas Pero eso no significa que le huya a los ñongazos Ya que cada uno de los Fatalities Con los que él cuenta Siempre emplea su sombrero El cual tiene incorporada Una lámina de metal ultrafilosa Así es más filosa que las mentiras de tu ex Sin más sufrimiento y melancolía Causada por este último comentario Los dejo con el Fatality Kung Lao vence Fatality A continuación tenemos a la unidad LK-9T9 Mejor conocida como Sektor El cual debutó en Mortal Kombat 3 Como el primer voluntario Para someterse a la robotización de Lin Kuei Para así convertirse en el Cyber Ninja Más brutal que visto Que por si no sabían Buscaba a Sub-Zero para matarlo Gracias a toda esta ansia de poder Sektor poco a poco Fue formando su propio clan Llamado Tekunin Esto originaría que este último personaje Se revelara como el hijo Del gran maestro de Lin Kuei Sin más por mencionar Le dejo con su Fatality De Mortal Kombat 9 Es inevitable que un juego como Mortal Kombat Dejara fuera a uno de los personajes Más sádicos y brutales Que la historia de los videojuegos Nos ha dado Así es Hablo de ni más ni menos Que del asesino de dioses Pero sobre todo Del pelón de braces De God of War Y con esto me refiero Al suculento Kratos El cual como ya lo mencioné Hace una galante aparición En Mortal Kombat 9 Con un Fatality Que describe su personalidad Y estilo De una manera perfecta En esta ocasión tenemos al rey del trueno Y no, no hablo del greñudo de Thor Sino de Raiden El cual también es conocido Como el antiguo protector del Aether Rune Cabe mencionar que este personaje Es uno de los más populares Y con mejores ataques de la saga Un claro ejemplo de esto Es su bello Fatality A continuación tenemos a un felino humanoide Que parece haber salido de la serie de Ben 10 Muy aparte de eso Este humanoide es capaz de escupir Bolas de fuego Y de reventarte a hostiazos Más rápido que Ninja Y te fue juntos en Fortnite Mencionado toda esta exquisita descripción Con ustedes el 4 veces pajero de Quintaro El cual está inspirado en una antigua leyenda china Que no demerita su despampanante Fatality Es imposible no haber escuchado nunca Del emperador más importante De la saga de Mortal Kombat Incluso me atrevería a decir Que es uno de los más difíciles Y letales al momento de luchar con él Ya que sus ataques y movimientos Son capaces de desesperarte Y lograr llevarte al punto del llanto Ya sea por desesperación O por lo hermoso de sus Fatalities Evidentemente Ferra y Thor forman un personaje lento y pesado Haciendo de esto último su mayor debilidad La cual compensa con brutalidad Y ataques potentes Que pueden hacer sufrir al más pro Esto recientemente mencionado Queda demostrado en su Fatality Que por así decirlo No es apto para gente de estómago blando Uno de los personajes que más me ha gustado De los últimos Mortal Kombat es Kenshi Sí, ese que gracias a Shang Tsung Quedó lisiado de los ojos Aún así Esto último no lo hace del todo débil Ya que utiliza su poder telequinético Mezclado con las artes del Tai Chi Shang Tsou y Judo Para reventar a sus oponentes Usando así Uno de los Fatalities más épicos Que afortunadamente pude observar Ahora es turno de hablar De uno de los personajes más populares De esta saga Llamado Kuai Liang Que es mejor conocido como Sub-Zero Que al igual que su hermano Desciene de los Cryomancers Los cuales son una raza foránea Que posee la capacidad de generar Y de controlar los poderes del hielo De igual manera que todas aquellas mujeres Que los mandaron a la Friendzone Es necesario mencionar Que la única familia que posee Sub-Zero Es Lin Kuei Su hermano Bi Han Mejor conocido como Noob Saibot Y su mejor amigo Smoke Pero ya no los molesto más con mi voz Así que aquí les dejo su Fatality Que le dio el honor de estar en este video Anteriormente ya hablé de Mileena Ya que se hizo presente momentos antes Con otro Fatality extremadamente suculento Por lo que simplemente en esta ocasión Los dejaré disfrutar ampliamente de su Fatality Por cierto si están comiendo O degustando algún alimento Les recomendaría dejar de hacerlo Ya que este Fatality Es uno de los más goles que he podido presenciar No podía dejar fuera de este video A una Mami Ricky más del Mortal Kombat Por lo que en este caso Tenemos la honorable presencia De casi la mamacita Cage Y su curioso pero original Fatality De la Selfie Que es gracioso Pero sobre todo visualmente fatal Para los enemigos Ya por último tenemos un personaje Que principalmente fue creado debido a un error Causado en los primeros Mortal Kombat Específicamente en el sistema del juego Dicho personaje del que les hablo Es Ermac Que como ya lo mencioné Fue creado gracias a un error En el cual se veía a Scorpion Con un traje rojo Por lo que muchos usuarios Les dedujeron que era un personaje nuevo Es por esta última razón Que vemos a Ermac Con un traje retro de color rojo En Mortal Kombat del 2011 Todo esto anteriormente mencionado Causó que los creadores de Mortal Kombat Implementaran a Ermac Como personaje nuevo en el juego Dándonos la posibilidad De disfrutar de este maravilloso Fatality Sin más brutalidad Fatalities y suculencia Que demostrar Yo aquí me despido No sin antes decirles Que se pasen a mi canal secundario A dejar una suculenta suscripción Y dejar sobre todo apoyo El link estará al final del video Y en la descripción Ahí estaré subiendo Distinto contenido Del que subo a este canal Pero de igual manera Basado en los videojuegos Por cierto La intro que vieron Es obra de mi suculento Suscriptor llamado XL Darkshot XL Si quieren checar su contenido Y suscribirse Su canal estará de igual manera En la parte de los comentarios Recuerden dejar sus likes Sus comentarios Compartan el video Con toda la banda Gamer amantes del Mortal Kombat Incluso de los videojuegos Denle un poco de amor al canal Suscribiéndose Es completamente gratis y sexy En el caso de que ya lo estén Activen las notificaciones Del canal por medio de la campanita Esto para no perderse Ningún contenido Aún así les pido Que visiten el canal Recurrentemente Por si es que YouTube No les avisa de mis videos Un saludo para Suriel Fragoso Nerf Hunter X La legendaria patata Edwin Gabriel Mount Iberus The King God Sia Masacro 120 David García Alexis Yunda Alexis Gordillo Bunny Kish The Immortal Z Bernardo Acosta Dante Hernández Carlos Reyes Y para Jesús Carmona Les mando besos Abrazos a rimones Y a papachos Cuídense Y que estén Como siempre Extremadamente De rechupete Excelente ¡Get over!